En estas pantallas vemos las imágenes que captan los satélites que permiten predecir las condiciones del tiempo en las distintas regiones de la Tierra. Cómo llega esta información y cuáles son sus aplicaciones es el tema que desarrollamos ahora en el Centro Nacional Meteorológico de Estados Unidos, una de las tres estaciones más importantes del mundo en este campo. En efecto, este centro norteamericano, junto a otros dos similares que se encuentran en Australia y la Unión Soviética, encabezan la red conectada de estaciones que cubre todo el planeta. Aquí trabajan 110 expertos, que están en contacto continuo con otros 9.000 especialistas de las distintas regiones del mundo. Hasta acá llegan todas las informaciones que envían los satélites, radiosondas, aviones, barcos, boyas oceánicas y estaciones meteorológicas terrestres. Los datos, como la velocidad del viento, presión atmosférica, humedad ambiental, tipos de nubes y sus desplazamientos, son recibidos por computadores que funcionan a gran velocidad. Y, luego del análisis correspondiente, entregan una información procesada que permite a los expertos elaborar los pronósticos. Los satélites meteorológicos que se emplean para las predicciones mundiales son siete. Cuatro de ellos están ubicados a 36.000 kilómetros de altura y giran en forma sincrónica con la Tierra. Vale decir, están siempre mirando la misma zona del planeta día y noche. Los otros tres, en cambio, se mueven de norte a sur y cruzan los polos dos veces diariamente. Todo esto permite, en la práctica, tomar fotografías de un mismo lugar del mundo cada media hora. Así es posible detectar cualquier cambio en las nubes, la temperatura y otras variables atmosféricas. ¡Gracias! ¡Gracias!